Esta noche quiero presentarte a una joven bióloga, ella es bióloga de la Universidad de La Plata y es becaria doctoral del CONICED. Actualmente está investigando cómo mejorar la codificación y consolidación de la memoria en el aula a través de la implementación de siestas cortas. Esta noche vamos a hablar con la licenciada Vanessa Vidal, que la tenemos del otro lado del teléfono. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Hola Raimondo, buenas noches, mucho gusto hablar con vos. Bueno, te cuento cómo llego a ti. Hace un tiempo encontré una nota muy interesante de una experiencia realizada en un aula en Escobar, donde los alumnos tenían una experiencia de aprendizaje, creo que el contenido era historia, y ahí intervinieron ustedes con resultados más que interesantes. Me gustaría que arranquemos por ahí y después vamos un poco más allá, ¿te parece? Dale, dale, sí, sí, genial. Bueno, este experimento, como comentabas recién, se da en el marco de mi tesis doctoral. Yo soy becaria doctoral del CONICED y mi tesis la estoy realizando en evaluar herramientas de la neurociencia aplicadas a la aula de enseñanza media, para mejorar distintas fases de la memoria. Lo que hicimos puntualmente en este experimento, trabajamos con dos cursos, en los dos cursos hicimos exactamente lo mismo, los chicos aprendieron una clase de historia dada por su propia profe, en presencia de un aroma, el aroma era un aroma a coco, usamos los aromatizadores normales que tenemos todos en nuestras casas, y ni bien terminaron la clase, hicieron una evaluación estilo Multi-Fluetro. Y por la noche hicimos lo siguiente, la mitad de los alumnos recibieron el aroma a su sabor, se lo llevaron a su casa, la mitad tenía aroma a coco y la otra mitad tenía aroma a violeta, o sea, un aroma totalmente distinto. Y los usaron por las noches en sus casas mientras dormían, durante la primera hora y media de sueño. Una semana después volvemos a la escuela, volvemos a tomar un Multi-Pitchoise con preguntas diferentes, pero también acerca de la clase, y lo que vimos fue que el grupo que tuvo el mismo aroma en su casa por la noche que el que tuvo en el aula, o sea, el aroma a coco, mostraba un desempeño significativamente superior en la evaluación del grupo que había tenido el aroma diferente. O sea, que el aroma de alguna manera es como si evocara, claro, bueno, hay varias aristas en esta experiencia. Todos recibieron aroma a coco, cuando una parte de los que se fue a dormir, aroma a violeta, o sea, tiraban con un atomizador, me imagino, en la habitación y se iban a dormir, los otros tiraban con el aparatito aroma a coco, vuelven al otro día a clase y ustedes vuelven a tirar aroma a coco, ¿verdad? No, primero, o sea, fue el aroma a coco estuvo presente durante la clase de historia, y ellos esa misma noche se llevan, o sea, bueno, cuando se van de la escuela, se llevan un aromatizador y esa misma noche ellos lo pusieron. En su habitación. Y esa fue la única, digamos, ahora lo voy a explicar sin tecnicismos, pero la única ronda de reactivación que tuvieron fue esa primera noche en sus casas. Ahora voy a indagar un poco más al respecto de eso. Y otra cosa importante es que los chicos no sabían qué aroma recibían. Ah, perfecto. O sea, era un aromatizador automático que se podía programar cuando empezaba y cuando terminaba, entonces ellos lo programaban para un momento después de que ya se habían dormido. Ah, estamos hablando de esos aromatizadores que son a pila, que son cuadraditos, sí, ok, ya entiendo. Claro, eso, sí, 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 eso sí. Hay algunos que vienen con un timer y que te permite controlar en el momento. Sí. De tremida para... Bien. Y al otro día en el aula, contame. Al otro día en el aula ellos transcurrió su actividad normalmente, nosotros no tuvimos ningún tipo de intervención. Una semana después volvemos al aula y ahí es que tomamos la evaluación. Sin presentar ningún aroma. Ajá. El tema es el siguiente. Vamos a indagar un poco en por qué hicimos lo que hicimos. Normalmente, mientras dormimos, ya sea, por ejemplo, si ahora yo a la noche me voy a dormir, o en la siesta, ocurre un fenómeno que ocurre naturalmente, que es el siguiente. La información pasa de un centro de almacenamiento a corto plazo, que se llama hipocampo, es un área del cerebro, no hay en el caso del nombre, a un centro de almacenamiento permanente, que es la neocorteza, otro lugar, en donde se integra con memorias preexistentes. Esto ocurre durante el sueño, por eso el sueño y la memoria están súper relacionados. Durante el sueño de ondas lentas, más específicamente, que es una fase de sueño. Durante ese momento hay una sincronización en la actividad eléctrica del cerebro que permite esta transferencia de información y permite que nosotros la podamos consolidar, o sea, almacenar e integrar con memorias preexistentes. Eso se da siempre. El tema es que si uno durante el sueño presenta una clave, en este caso un olor asociada a la información que uno quiere preferentemente mejorar su consolidación, ese proceso se puede ver favorecido. Es como que vos le estuvieras dando una ayudita, le decís, che, esto es lo que quiero recordar. Bien, es como que le facilitas la vía de fijación o de transferencia al neocórtex, sería así. Claro, 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 o sea, se reactiva justamente esa información y, o sea, es como, es una clave. Ah, ok, ok, yo, 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 yo entendí mal la última parte, yo pensé que después cuando ustedes se evaluaban volvían a tirar el aroma a coco, eso no ocurrió. Eso no ocurrió, pero lo podríamos haber hecho y lo que, o sea, lo que hubiese pasado seguramente en este caso, pero no lo hicimos, es que se hubiese favorecido a ambos grupos, tanto el que tuvo coco como el que tuvo bien de estar la noche. Claro, claro. Porque ahí lo que hubiésemos estado haciendo es darle una clave para favorecer la evocación de la memoria. Que es, o sea, la memoria tiene como tres, tienen cuatro fases, pero vamos a hablar de tres para que sea más simple. Entonces, la primera fase es la adquisición o codificación, que es cuando la información entra. Sí. La segunda fase es la consolidación, cuando esa información se integra con otras preexistentes. Sí. Y la tercera fase es la evocación, que es cuando uno recupera esa información que se almacenó. Entonces, si nosotros hubiésemos puesto el aroma a coco, como es una clave que marca justamente esa información a historia, seguramente hubiese subido el desempeño de ambos grupos. Eso ya está recontra comprobado, entonces, o sea, no era nuestro objetivo hacer eso. Nosotros queríamos evaluar el tratamiento de la noche de sueño. Por eso elegimos no poner el aroma al último día. Entiendo. Ahora, si la intervención de ustedes en la vida cotidiana, un estudiante, una persona que está de pronto recibiendo una información, un curso, una capacitación laboral, lo que sea, ¿cuándo te vas a dormir siempre se produce esta transferencia, digamos, de memorias? Sí, sí, sí. ¿Lo que vos describiste? Esto siempre ocurre, por eso el sueño está, por eso y por muchas cosas más, el sueño es muy importante. Sí. Esto es un fenómeno natural que se da esta transferencia, que como te comentaba, ocurre durante el sueño de ondas lentas, que es una fase de sueño, y esto se da siempre. Nosotros simplemente lo que hicimos es favorecer un fenómeno, o sea, implementar una técnica que nos permite favorecer un fenómeno que se da naturalmente. O sea, que para una persona que está en una etapa de estudios y que sabe que va a tener, poner una cátedra importante, que va a recibir una clase, que sabe que va a ser evaluado, el primer consejo que vos le darías es, bueno, anda, presta atención, y a esa noche descansá, dormí bien, y confiá en que se va a dar este proceso que es fundamental, claro. Sí, tal cual. Viste que a veces nos pasa... Esto de no dormir antes del examen es terrible. Claro, claro. Viste que a veces nos pasa que nos queremos acordar de algo, acá me estoy yendo un poco del tema, ¿no? Que te querés acordar de algo, no sé, una película, el nombre de una persona, algo, y cuanto más te esforzás, empezás como a hacer una especie, digamos, de búsqueda mental y no lo enganchás. Y cuando pensás en otra cosa, que algunos incluso te aconsejan, salí de ahí, salí, pensá en otra cosa, cambiemos de tema, ahí aparece el recuerdo. ¿Por qué pasa eso? Sí, ahí aparece. Es un tema súper interesante, el olvido, digamos, es algo bastante estudiado en Neurocesiones de la Memoria, y es un tema bastante discutido. Uno pensaría que decís, bueno, sí, nosotros entendemos perfectamente lo que es el olvido. Realmente no lo entendemos, o sea, se sabe que la información va decayendo con el tiempo, pero hay muchas cosas que están discutidas. Por ejemplo, lo que se sabe es que uno de los fenómenos que se producen es el report. Por sus siglas en inglés no importa, pero que es... Repetilo, perdón, porque se cortó. Ah, perdón, RIS, R-I-S, que es por las siglas en inglés, pero es Interferencia Simultánea en la Educación. Lo que pasa es que vos estás... Las memorias cuando se almacenan, o sea, como te he comentado antes, se integran en redes preexistentes, perdón. Entonces quizás vos te estás intentando acordar del nombre de un actor, pero justo hay dos actores que para vos la cara se parecen. Entonces se viene el nombre de otro actor. Como te vino el nombre del otro actor, te está impidiendo evocar el que vos querías. Es verdad. Eso puede pasar con el nombre de un actor, con el nombre de la tarjeta de crédito, ponele base al cajero y decís, pusiste la clave. Y decís, che, no anda, no puedo sacar plata, ¿qué pasó? Y la pones y sigue estando mal y por ahí tenés mucha mala suerte y bloqueás la tarjeta. Bueno, podés estar poniendo la clave de la otra tarjeta que tenías de otro banco. Sí, sí, o hacer un mix, poner el usuario de una y la clave de otra, es muy difícil. Claro, y ese es otro fenómeno que pasa también, que se pueden mezclar también durante la evocación. Evocás las dos y se intervienen entre las dos. Hay técnicas, ¿hay alguna técnica para evocar? ¿Vos podrías decirnos alguna técnica para evocar o alguna manera de salir de esas situaciones? No, o sea, es todo lo contrario, es reconocer que son cosas naturales, no asustarnos con que, ay, por ahí, no sé, yo tengo este miedo de que me pasa algo con la memoria porque me ocurre esto. Es más reconocer que son cosas que nos pasan a todos en mayor o menor medida. De hecho, este efecto que te comentaba del RIS, de la interferencia en la evocación. Sí. O sea, se ve en el laboratorio que es un fenómeno persistente en el tiempo. Bien. De hecho, quizás, o sea, vos producís ese error en la evocación y en testeos subsiguientes hay un retraso durante días. O sea, imagínate. Sí. Son cosas que pueden pasar y, es más, evitar estresarse porque el estrés también va en contra de la evocación. Entonces, si vos, como comentabas antes, empezás a poner nervioso porque no lo podés recordar, estás... Claro. Como intensificando esa situación. Y como relajarte, decir, bueno, ya me va a surgir, ya va a salir. Bien. Le quiero contar a la gente que vos pertenecés a un equipo de trabajo llamado el Laboratorio de Sueño y Memoria. Bien. Creo que depende del CONICET. Contanos un poco a grandes rasgos qué estudian, qué hacen allí. Porque he visto que hay un montón de personas trabajando. Contanos un poco, así, en grandes lineamientos, cuál es el campo de acción. Sí, somos un grupo bastante grande y bastante heterogéneo. Pero lo que nos une a todos es que trabajamos en neurociencias del sueño y la memoria. Este es como el hilo conductor en común del grupo. El Laboratorio de Sueño y Memoria pertenece al Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Está dirigido por la doctora Cecilia Forcato. Y como te comentaba antes, o sea, son todos proyectos vinculados a investigación tanto básica como aplicada. de neurociencias del sueño y la memoria. Tenemos, bueno, una necesidad doctoral, Malen Mosano. Ella se dedica más a la parte de ciencia básica, en otra fase de la memoria que se llama Reconsolidación. Después tenemos el grupo de Falsas Memorias, que sus proyectos son súper interesantes también. Trabajan en colaboración con Innocence Project, que es una organización internacional que se dedican a apelar en casos en donde una persona está condenada injustamente por testimonios falsos. Entonces ellos, es un grupo internacional que brindan evidencias para reabrir juicios y nuestro grupo también, o sea, en particular este equipo de Falsas Memorias, ayuda desde cómo puede haber muchos factores que incidan, no en que una persona mienta a breve en un testimonio, sino que procesos de memoria hagan que esa persona diga cosas que no condicen con la realidad, digamos. Claro, eso, bueno, uno lo ve incluso más allá de las películas en la realidad, ¿no? Personas que salen como testigos con algo que realmente no ocurrió o no ocurrió de esa manera. Claro, sí, sí, sí. Qué interesante. En las rondas de reconocimiento, eso es súper importante, por ejemplo, no se puede pasar que llamen a gente que está por la zona, entonces, no sé, alguien justo se cruza, está, no sé, el diariero en el puesto de diario, qué sé yo, y no le da mucha importancia, ve la cara, sigue caminando, y después ve un crimen, alguien que roba con un arma, qué sé yo, y después, en la ronda de reconocimiento, bueno, llaman a los sospechosos y ponen al que realmente realizó el siniestro y ponen al diariero, y bueno, le liga el diariero porque a la persona le pasa algo que se llama error de reconocimiento de fuente. Asocia, o sea, una cara que vio en ese momento, la asocia mal a la persona que cometió el crimen, y no es así, simplemente estaba en la zona. Pueden pasar, o sea, yo no sé, estoy hablando de esto, no soy experta en esto, mis compañeros son los que trabajan en este tema, pero ese tipo de cosas pueden pasar. ¿Vos sabés que encontré una palabra que, digo, te voy a consultar a vos, que es la polisomnografía? Que son aparatos que miden el sueño, ¿qué sería un polisomnógrafo? ¿Para qué se usa? El polisomnógrafo es la técnica que utilizamos para hacer todas las mediciones cuando estudiamos sueños, se usa también en medicina para, nada, para evaluar la calidad del sueño de las personas, y consta de varias cosas, de electroencefalografía, en donde se mide la actividad eléctrica cerebral, electrohomeografía, en donde se ponen electrodos en el mentón y se mide la actividad muscular, electroculografía, que medir el tratamiento de los ojos. Todo este tipo de cosas nos permiten reconocer en qué fase de sueño está la persona. Nosotros tenemos varias fases de sueño que integran un ciclo completo del sueño, y durante la noche tenemos aproximadamente entre 6 y 8 ciclos de sueño completos. Cada ciclo de sueño se compone de fase 1, 2, 3, 4. Estas son todas fases de sueño que seguramente estas siglas se van a sonar, de sueño no REM, y después tenemos sueño REM. Sí, sí, claro. En realidad es fase 1, 3, 4, fase 3, fase 2. Sí, me acuerdo de algo de la Facu, de la Facu me acuerdo algo, del movimiento ocular. Sí, sí, sí. Claro, el sueño REM es por las siglas en inglés, es rapid eye movement, que es movimiento, sueño de movimientos oculares rápido. Entonces el hecho de medir en la polisognografía, de medir el movimiento de los ojos, es una de las cosas, por ejemplo, que nos permite saber que estamos en fase REM. A nivel mundial, digamos, vamos a hablar tal vez de lo que se conoce, la parte occidente, que es donde hay más datos, se podría decir que las personas están durmiendo menos, ¿verdad? Sí, 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 eso es correcto. Y esto es negativo para la salud y para el desempeño, digamos, intelectual y físico. Sí, 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 es negativo para la salud. Está ocurriendo que estamos durmiendo menos. La pandemia también se intensificó, porque tuvimos una desregulación de los ciclos totales, y también más tiempo de exposición en las pantallas. Todo eso llegó, el estrés elevado, todo eso llegó a un empobrecimiento de la calidad de sueño. Hace ya, sí, hace ya más de un año, me acuerdo haber leído que uno de los capos de Netflix decía que su verdadero rival no eran las otras empresas que suben películas, sino las horas del sueño, lo decía abiertamente, o sea, que su enemigo, por así decirlo, era, digamos, buscar que las personas estuvieran más tiempo despiertas. El enemigo era el sueño. Qué locura. Sí, es tremendo, ¿no? Claro, es una locura. Es muy tremendo decir algo así, es muy tremendo apuntar a eso, porque, o sea, justamente, bueno, con todo lo que venimos hablando, el sueño está súper relacionado con la memoria, pero también está relacionado con otras cosas. Por ejemplo, se han probado con todo esto. No, los estudios de los que voy a hablar ahora no son del COVID, pero se han estudiado en otras vacunas. El efecto de las vacunas es, entre algunas vacunas, es superior si después de la aplicación de la vacuna tenemos un periodo de sueño. La potencia, el efecto de las vacunas, porque está muy relacionado con el sistema inmune, por ejemplo, también está relacionado con la regeneración de tejidos, también está relacionado con algo muy importante, que es la acumulación de proteína beta-amiloide en el cerebro, que es la que forma las placas en la enfermedad de Alzheimer. Sí, durante el sueño ocurre un proceso que se hace una limpieza de proteína beta-amiloide. Mirá. Entonces, si tenemos perjudicado el sueño, no quiero asustar a nadie, no es que dormiste mal unos meses y de pronto tenés Alzheimer, o sea, es un fenómeno multicausal. Acá en la radio hay muchos noctámbulos, así que hay que dormir más, chicos y chicas. Sí, yo también soy de ese equipo, pero sí, bueno, está relacionado a eso, pero bueno, después de esto que decías de la gente más de hábito nocturno, yo también soy más de hábito nocturno, esto es natural, esto es el cronotipo de cada persona, hay gente que es más matutina, que creo que les dicen las alondras, y gente que es más despertina, y eso somos los búhos, y es algo natural del cronotipo de cada uno. Ahora, para nosotros, para nosotros los búhos, la verdad que cuando nos levantamos temprano, uno dice, che, está bueno levantarse temprano, la verdad que uno se da cuenta, ¿no? Como que te cambia el dinero. Aparte el mundo funciona de día, es así, o sea, no sé, vamos en tu trabajo, yo en mi trabajo, pero tenemos la posibilidad de habituarnos más a la noche para funcionar, pero en realidad tenés que ir al banco, tenés que ir a la mañana. Claro. El mundo funciona de día. Y el tema es que, bueno, también hay cronotipos intermedios, ojo, también hay gente que se habitúa a estar a la mañana, a la tarde le da lo mismo. En mi caso es muy marcado que yo soy muy despertina y funciona muchísimo mejor a la noche, por ejemplo, y me cuesta muchísimo adecuarme a la mañana, porque durante el día tengo muchísimos sueños y después a la noche estoy despierta, estoy súper activa, es el momento de mayor lucidez. Bueno, yendo un poco a algo personal, vos sos muy joven y estás manejando todo un nivel, digamos, académico importante. ¿Qué edad tenés, Vanessa, vos, si te puedo preguntar? Sí, sí, obvio, no soy tan joven, tengo 31, no soy tan joven. Bueno, pero digamos, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Te recibiste de bióloga a los cuántos, a los 25 más o menos? No, no, a mí me llevó más la carrera justamente porque, bueno, en Casa de Rueda, Cuchillo de Palo, yo siempre hablo de esto con mis compañeros, me da mucha risa, a mí me cuesta muchísimo memorizar cosas. Un montón me cuesta. Y la carrera que yo hice en Biología hay muchas cosas que son de memoria. Hay algunas materias que no, pero hay materias que son súper sistemáticas, o sea, que son clasificaciones que las tenés que memorizar y listo, y no te da otra y tu final depende de eso. Y aparte, en las carreras científicas es muy importante el promedio para después poder acceder a una beca con ICET. Entonces yo tenía la desesperación que me costaba memorizar cosas y encima que tenía que mantener mi promedio. Así que me llevó un tiempo. Yo creo que tenía 29 cuando me recibí. Bien. Sí, 29. Bueno, quiero... Y hay gente escuchando que quiere hacer una carrera científica. Nosotros el premio de edad nos traumatiza. Y, o sea, me da risa que vos digas que soy joven, pero para el sistema científico, yo medio vieja. Bueno. Así que que tengan esperanzas de que se puede... A cualquier edad se puede. Bueno, lo último, ya para entrar en la etapa final de esta linda charla. Contanos un poco cómo es esto de la implementación de las siestas cortas en un contexto educativo y los beneficios que esto podría brindar. Sí, ahora, o sea, bueno, una vez que terminamos este trabajo con reactivación con aromas en la escuela, seguimos con implementar siestas cortas en la mejora de dos fases de la memoria. En la mejora de la adquisición de la memoria, que, como te comentaba antes, es cuando la información entra, y también en la mejora de la consolidación, o sea, cuando se integra a circuitos preexistentes. Para mejorar la adquisición, o sea, para mejorar cuando uno se sienta a estudiar, lo que está bueno es dormir una siesta corta antes. Entonces vos dormís una siesta, las siestas se recomiendan entre 15 minutos y 40, no más de eso, y en cierto momento del día, entre las 3 y las 5 de la tarde, para no interferir después con la posterior conciliación del sueño nocturno. Claro. Entonces vos dormís una siesta, esperás un ratito a salir de lo que se llama inercia de sueño, viste, cuando quedás con esa somnolencia, cuando te despertás, unos 20 minutos, y te sentás a estudiar. Eso está comprobado en el laboratorio, que mejora la entrada de información. Pero, ¿qué pasa? Hay veces que nosotros observamos procesos en el laboratorio que después en la vida real no se pueden recuperar, porque en la vida real hay muchas más variables que no están controladas como en un ambiente de laboratorio. Por eso es tan importante que nosotros lo probemos en la escuela, para decir, bueno, sí, realmente hay evidencias de que hacer esto sirve y da un buen resultado. Eso para la adquisición y para consolidar, es, digamos, aprendes algo, estudias algo, y después de estudiar te vas a dormir en la fiesta. Buenísimo. Después de eso, la información se va a consolidar mejor que si no hubieses dormido. Muy bien. Muy interesante. Bueno, hemos hablado con Vanessa Vidal, bióloga y estudiosa del sueño y la memoria, y nos despedimos con esta frase, a ver si la compartís. ¿Te acordás, como decían nuestros abuelos, el sueño es alimento? ¿Puede ser? Mirá, nunca la escuché, pero me encanta. O sea, la voy a adoptar, porque me encantó. Sí, yo creo que hay algo verdadero en eso, ¿no? Porque es una manera de alimentarnos, de alimentarnos, y voy un poco más, tal vez, ¿cómo decirlo? Metafóricamente, nos alimenta en la capacidad onírica, en entrar en ese mundo que tal vez se sigue estudiando, que obviamente no es el área de ustedes, quizás más del psicoanálisis, pero que tiene que ver con con bajar un poco la censura, ¿no? Que es necesaria para vivir, la represión, y que aparece todo ese mundo onírico, loco, que a veces uno se levanta y dice, ¡guau! mira todo lo que soñé, y que seguramente es muy importante, ¿no? Para poder estar... Sí, sí, si me permitís decir algo más, Raimundo, o sea, esto que comentabas de justamente de qué es lo que soñamos, el contenido onírico, es otra de las niñas del laboratorio, que me olvidé de nombrarla, así que me encantaría aprovechar que salió el tema para nombrarla. También dos de mis compañeros, Mara Herrero y Francisco Gallo, estudian toda la parte de contenido onírico, y cómo es que se relaciona lo que nosotros vivimos durante el día, y es justamente este proceso que yo te comentaba de esta transferencia de este centro de almacenamiento a corto plazo al centro de almacenamiento a largo plazo, desde la neurociencia se cree que esa transferencia es justamente lo que da origen a lo que soñamos con nuestro contenido onírico. El psicoanálisis tiene su explicación, es otra área del psicoanálisis que da sus explicaciones, desde la nuestra eso también se estudia, y es otra línea que también estudiamos en el lago. Mirá que bueno. Bueno, y seguramente mantengámonos en contacto, porque esto puede dar lugar a alguna charla con alguno de tus compañeros en el futuro. Sí, sí, cómo no, estarían encantados de participar también. Bueno, Vanessa Vidal, gracias por haber estado en Puchero Misterioso. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Gracias.